Amigas, pues nada más para decirles que hay un nuevo canal de blogs, aquí les voy a poner el enlace abajito para que vayan y lo chequen. Va a ser puros blogs, el nombre es Joanne G. Blogs, así que va a ser en inglés y español, tengo los dos videos ahí, voy a estar subiendo dos videos, voy a tratar de subir los diarios. Hoy empecé, así que pues espero que nos puedan seguir y pues muchas gracias, ahí nos vemos por allá. Este video va a ser, este canal va a ser para recetas y tutoriales y todo eso, así que pues espero que les guste y nos vemos en un ratito en el otro canal. Adiós. No se les olvide suscribirse. Bye.